Efectivamente, nos toca ganar o ganar, o sea, no nos queda más remedio, entre otras cosas porque ya nos iríamos demasiado, no solo en lo que es la tabla de clasificación, sino que incluso los propios jugadores se podrían sentir que les está faltando algo, o sea, ya podría meterse en la dinámica de perder, 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 a pesar de jugar bien, y eso nos puede pasar factura en lo que queda de temporada. La baja ya sabida de Guayo por enfermedad, ¿quién puede ser el segundo Descartes? ¿Podría ser Iago Socastro también con molestia física? Digamos que estoy tratando de averiguar, he visto que Iago Socastro hace una pantalla, ellos son de Barcelona, y son los encargados de dirigir este partido, que está a punto, a punto de comenzar, que ya ha comenzado, primeros compases del choque, van y por el centro, Ioni, dispara Ioni, ¡gol! El golazo de Ioni, abre el marcador, el Arenas Galdar, con el gol de Ioni, yo pensé que había salido fuera la pelota. Yo también, la verdad que sí, es que le ha mandado un zurriagazo. Hay que marcar el segundo, pelota que se lleva Fran Espinosa, cuidado con este hombre que no, no, no perdonan esta ocasión, y nos ha empatado el partido, el veterano Fran Espinosa, en un error, en una pérdida absurda de balón, ya lo estábamos diciendo, que no podemos regalarle nada a este... Ioni, arriba Néstor, Ioni, ¡gol, gol, 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 si es que es lo que yo digo, cuando funcionan los hipis a pe, el balón al fondo de la red, el gol de Socastro, en una jugada, que inicia Ioni, conecta a Néstor, para devolver a Ioni, que se le puso delante, Uy, qué parada de Geray, cómo está el chipar de esos llamados, a quemarropa, juega Fran Espinosa, balón a banda, ahí está Tete, ha salido fuerte el conjunto malacitano, que ha dispuesto a declarar oportunidades de gol, y el gol del empate, qué error, madre mía, qué error, en defensa, el fallo en la marca, sobre Nacho, que tocó los gustos, para eludir al guardameta, llevar el balón al fondo, empate a dos, el gol de Nacho, en ese clamoroso error en marca, no se puede dejar solo Lonchu, bueno, el regate de Lonchu, deja atrás para Jacobo, se va y es, qué bueno, qué bueno, el golazo, 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 el gol del Moreno, lo mejor del partido, en una elaboradísima jugada, que inicia Lonchu, prosigue Jacobo, y recupera nuevamente Luma, juega Crispi, Flores, se va a banda, dispara, gol, Dios, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, empató de Luma, en el 32, llegó el 3-3, Johnny, dispara Johnny, rellaza bolilla, cuidado con el ataque ahora de Luma, está Socastro en portería, balón de Sergio, peligro, gol, el gol de Flores, el gol de Flores, pone el 3-4 en el marcador, a falta de un minuto, mira que lo hemos tenido, mira que lo hemos tenido, y en esa jugada de contra, ha puesto el cuarto gol, el Luma Antequera, que a 1-0-3, gana 3-4, a la Arenas Galdar, bueno, quedó un minuto, Don Manuel, quedó un minuto, y bueno, hemos habido los pájaras, hoy no ha habido mal juego, hoy no ha habido transiciones erróneas, quizás ha habido precipitación, en algún momento, a la hora de sacar el balón, en algún momento del partido, pero, yo creo que hemos jugado un partido muy serio, exactamente, o sea, aquí el portoyano, si, perdón, el portoyano, el Luma Antequera, logra llevarse los tres puntos, de hoy habrá dado, Castro, no, va a dejar que sea Johnny, línea de fondo, ojo, ojo, ay, que pelota, que pelota, y ahí está la sentencia del partido, el gol de Nacho, el gol de Nacho, en ese, error, en esa pérdida, ha significado el 3-5, y la sentencia para adelante, que era, que va, a llevarse los tres puntos, ahora sí, del Juan Vega Mateo, últimos compases, el Galdar, que juega en ataque, a perro flaco, todos son pulgas, o sea, digamos, es que, no, no se va a explicar, un partido, en donde lo tenía ganado, en donde ha realizado, un encuentro maravilloso, en donde ha jugado bien en ataque, ha jugado bien en defensa, en donde no te ha fallado nada, pero que el rival, te ha marcado, dos goles tontos, y al final, te ves como que se te llevan, tres puntos, que a ti te hacían mucha falta, para empezar esa, yo creo que los aficionados, que han venido aquí, al Juan Vega Mateo, están viendo, que el equipo juega, que el equipo lo intenta, que hace buenos partidos, en un 95%, pero, ese, pequeño margen de error, que estamos dejando, en cada partido, están siendo suficientes, para que los rivales, se lleven la victoria, del pabellón, del pabellón, galdense, lo hizo el IBI, lo hizo el Puerto Llano, y lo volvió a hacer, hoy, y, y, Gracias por ver el video.